Cada vez que ocurre un suceso que empaña la imagen del gobierno por la participación de la Policía Nacional, desde el Poder Ejecutivo se solidarizan con los afectados y les hacen falsas promesas a fin de reducir la tensión de la sociedad. Tal es el caso de Carmen Ferrera, de 53 años, quien se consume en la miseria, esperando la ayuda que le prometió el presidente Luis Abinader a través de Chubasquez, ministro de Interior y Policía. Yo después que me prometí allá, en el ministro de Interior y Policía, no han cumplido nada. La señora Carmen vive en esta casa techada de zinc, solo con lo básico para sobrevivir, y narra que se sustenta de la caridad de sus vecinos. Aquí me ha sido difícil porque es que debo la casa, el muchacho me vive cobrando los medicamentos, a veces me salen casi hasta por dos mil pesos, y no lo consigo. La situación que vive Carmen es tan difícil, que tiene el humilde rancho hipotecado, casi al perderlo, y agregó que ni siquiera el dinero que le correspondía a su hijo por haber sido empleado del Ministerio de Educación, se lo han entregado. Y tampoco donde él trabajaba, tampoco han cumplido, tampoco. La señora aseguró también que ha entregado todos los documentos que les requirió el gobierno para la supuesta ayuda, pero aún no ha recibido ni siquiera una llamada de cortesía. Para Telenoticias, Wilson Magía.